...que nos ha enseñado el chazo. Ha dicho que la fibra óptica es dióxido de silicio, que es conocido también como firla de virleo. No sé si veis qué es esto, al final es un filincle macizo, en este caso es metacrelato, pero bueno. Podemos considerarlo que es aumentado un montón de veces, miles de veces, lo que sería el núcleo de una fibra óptica. Esto lo añadimos, como he explicado el chazo, un revestimiento que hace efectos pepados del interior, la luz que me da es por un lado, no se escapa por los laterales y llega hasta el otro lado, hasta el reflector. Luego ya con las distintas capas de metal para evitar por medidas, etc. Pero bueno, esto sería el núcleo aumentado un montón de veces. Lo dejo aquí por ahora. Dos tipos de luz, ha dicho LED y láser. El LED es peor porque ha dicho que se distorsa más y además puede cambiarle de forma de más. Si me apagáis esta luz igual encendéis otra para que se vea aquí el ejemplo. Vale, gracias. Yo tengo aquí un chisme, bueno, un puntero láser y aparte que un puntero LED. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, el LED. Si ya lo acerco, el punto está concentrado. ¿Lo veis bien? Sí, vale. Si me alejo, se difumina. Ya es algo peor. Si me pongo en el lateral, cambio de forma. Si lo pongo de frente, se va de hondo. Si cambio de forma, cambio de ángulo, vemos que se difumina. Como he dicho, si me alejo o me acerco, va a cambiar de forma. En cambio de láser, le puedo poner a elevar la punta, me voy a dar punto y lo veis, ¿no? Se ve un punto concentrado. Me voy acercando, no cambia el tamaño. Me puedo poner de lado. Apenas varía su forma. Pero bueno, este también láser es de unas barracas. Entonces, bueno, no es de la mejor calidad. Pero para esto me sirve. Ahora, el ejemplo de cómo viajaría esa luz a través de esta clínica que tenemos aquí. El LED, por ejemplo. ¿Veis, no? Se ve la luz. En este caso, pues bueno, algo se escapa, pero bueno. El LED es peor, porque volvemos a ver. Si me acerco, el punto está concentrado en me alejo. Se difumina, incluso la forma, como cambia según el ángulo con el que apunto. El láser, en cambio, como antes, da igual que lo haga directamente a través de una firla. Estoy pasándolo por ahí, ¿eh? No penséis que hago clampa. Se ve que es un punto concentrado. Me puedo acercar. Siempre mantiene más o menos la misma forma. Se ve. Claro. ¿Habéis entendido? Más o menos. Vale. Gracias. Pero ahora acabamos con la parte de práctica. Luego voy a verlo de bien en el cachito. Bueno. Perdón. Bueno, ahora voy a cambiar. Este micrófono no es tan bueno. ¿Hola? Sí, ahora sí. Vamos a ver. Ahora voy a tratar de explicaros el tipo de red que hemos elegido para ESMO y cómo lo vamos a hacer. Como ha explicado José Luis, el objetivo del Ayuntamiento es dotar a ESMO de una infraestructura básica de telecomunicaciones y que sea de uso público. Que vengan las empresas y podamos dar servicio a los ciudadanos. Esta red se denomina FTTH. Creo que los de Adamo ya lo han comentado antes. Significa en inglés, en inglés sería Fever to the Home. Bueno, si lo traducimos al español sería Fever hasta el hogar. Un hogar, sea un comercio, un colegio, empresas y nos llega un único cable. Perdón por los altibajos. Con este hilo de fibra óptica conseguimos una velocidad 5 veces superior, como nos han explicado bien los Adamo, a una oferta DSL de hoy en día normal. Bueno, normal no. La oferta DSL más rápida. Con esto llegamos mínimo 5 veces más rápida. ¿Qué significan números? Como han comentado antes, 100 megabits por segundo como mínimo. Podemos llegar hasta 2 gigabits por segundo y, quién sabe, en un futuro más. Bueno, voy a pasar. En ADMA podemos calcular entre viviendas, empresas, colegios, etcétera, que ya he dicho, unas 8.000 conexiones. Entonces, como Ichazo ha dicho, que no se puede pinchar ni se puede hacer empalmes en esa fibra óptica, podemos pensar que en el origen hay 8.000 hilos de fibra. Que sería el origen de este punto de aquí, que está representado por ese punto, pero al final, por muy fina que sea la fibra óptica y por muy ligera, 8.000 hilos en un cable o varios cables, al final tiene que ocupar bastante. Y a ver por dónde pasa eso. Por el tipo de tablet que hemos seleccionado para ADMA, no hacen falta 8.000 hilos en el origen. Vamos a utilizar en torno a 32 veces menos. Podríamos usar 64 veces menos o 128 veces menos de cable en el origen para dar servicios a las 8.000 conexiones. Pero bueno, hemos pensado hacerlo 32 veces menos para que la calidad de servicio no se vea afectada. No nos interesa explotar al máximo esa red. Lo que queremos es dar buena conexión y de calidad. No estamos buscando un beneficio económico, por decirlo de algún modo. Pero bueno, como ya hemos comentado, no se puede pinchar, no se pueden hacer en palmer. No es como un cable de cobre en el que unes dos hilos y la señal que sale de un punto llega a dos. Entonces, ¿cómo es posible que vamos a usar solo 32 veces menos de cable? O sea, que haciendo cálculos sería 8.000 entre 32, 250 hilos de fibra óptica. ¿Cómo es posible si no lo podemos pinchar? Si lo cortamos, se pierde la conexión y ya no vale para nada la fibra. Ahora, existen unos aparatos, otra vez voy a hacerlo en inglés, se llaman splitters. ¿Qué es eso? Bueno, divisor óptico. Se trata de aprovechar las propiedades ópticas que tienen cristales y los prismas para dividir esa señal. Pero bueno, realmente sería multiplicarla. Una de luz lo pasamos por unos cristales y se divide. Volvemos a pasarlo otra vez por otros cristales y se vuelve a dividir. Y así, con un hilo en el origen, podemos sacar 2, 4, 8, 32 haces de luz en la salida. Entonces, ahora vamos a hacer otra pequeña parte óptica. Se puede considerar a estos elementos, por llamarlos de alguna manera y que podamos entenderlo, como los lardones que tenemos en casa para la electricidad, pero estos los podemos llamar lardones de luz. Entonces, a ver si Chason me ayuda y lo consigue, dividir la señal con ese super láser. Y esto es un cacho... Espera, he dicho eso, perdona. Podéis ver que eso es lo que ha hecho de Metaclilato, no tiene nada especial. Es transparente, lo que pasa es que tiene aristas. Y utilizando las propiedades ópticas, a ver si conseguimos dividir esa señal. Ahí veis un punto aquí, a ver si... El punto está aquí. Ahora ya, como os conseguimos dividirlo, no sé si habéis visto, aquí. Dos puntos. Ese es el principio básico. Imaginaos, si nosotros aquí, con un láser de barlaca, unos cachos de Metaclilato, conseguimos dividir esa señal, con la tecnología que tenemos hoy en día y la precisión microscópica que hay, pues con un cable, con un hilo de fibra, que es como un pelo, y esos cristales, pues se puede conseguir esa división y a una velocidad increíble, similar a la velocidad de la luz. Bueno, ya hemos acabado todas las clases prácticas, ¿eh? Lo siguiente. Estamos hablando de que llega un cable a casa, solo uno. Y por aquí nos va a llegar los servicios internet, teléfono y televisión. ¿Y cómo lo hacemos? Si solo llega un cable. Y ahora en mi casa llega un cable para el teléfono. Otro de la antena de la comunidad para ver la tele. ¿Cómo vamos a hacer un cable para todo eso? Bueno, la explicación científica sería utilizar distinta longitud de onda para que sea el vicio. Toma ya. Aquí he puesto unos dibujitos. Sería longitud de onda. ¿Qué es? La distancia que hay entre este pico y este pico. Porque al final todas las señales sean de audio, de luz, etcétera, son ondas, como se ven aquí ondas. Entonces, si utilizamos distinta longitud, si aquí hay dos palmos, aquí apenas un palmo y aquí medio. Si por aquí emitimos, nos trae internet, por aquí el teléfono y por aquí televisión, no sé si he dicho los tres o repito alguno. Bueno, con tres longitudes de onda conseguimos los tres servicios. Para explicarlo un poco más casero. En casa tenemos una tele, ¿no? Volviendo con la televisión. Solo nos llega un cable de antena a la televisión, que es el de la comunidad. Y en cambio vemos un montón de cadenas. La primera, la dos, antena tres, telecinco, ETB. Y ahora con la TDT, si el que no tenga no verá nada. Con TDT se ven más canales todavía. ¿Cómo se consigue? Porque es el mismo principio. Te pones a sintonizar canales y cada vez que encuentre la uno, ahora igual con la TDT no pone, pero antes ponía la uno. Y igual ponía 845 MHZ. Eso era la distancia que había desde un pico hasta otro para la primera. Otra distancia de picos para la dos. Otra para antena tres. Y así seguimos con el resto de cadenas de televisión.